Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión de más de solo negocios. Mi nombre es Manuel García y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión, este 12 de julio del 2022, donde estamos celebrando el Día del Abogado. Muchas felicidades a todos los abogados. Especialmente a Alejandro, ¿no? Creíamos sin ellos, ¿no? Prácticamente con todos los casos y cosas que vemos. Muchas felicidades a todos y todas los abogados. Que todas las oficinas deben tener un abogado, ¿verdad? A lo mejor si quieres, no por necesidad o por obligación, sino hay. Bueno, por necesidad, porque... Bueno, por necesidad hay, pero es decir... Siempre hay ámbitos, procesos y situaciones legales que hay que estar muy pendientes. Así como tú dices, todo es económico, también todo es jurídico. La economía en la estructura, lo legal es la superestructura. La superestructura de los mercados. Pero bueno, de todas maneras, felicidades a todos los abogados. Los abogados disfruten su día, seguramente lo harán por todos lados. Yo creo que es de las profesiones que más se celebran, que más se festejan. Al final del día, el Día del Economista, yo no sé qué día es, estoy seguro que tú tampoco sabes. No, tampoco. Bueno, te digo, y la mayoría de las profesiones... No, en realidad, el Día del Abogado es el que sí, por todos lados, lo recuerdan y lo felicitan al abogado. Sí, es curioso. Ese y el del contador. No me preguntes el día, pero sí es muy sonado el Día del Contador y del Abogado. Así que bueno, pues unas felicitaciones a todos aquellos abogados que hoy están en su día. Y bueno, pues les presento aquí al doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, que nos acompaña como todos los martes. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y tenemos hoy algunos temas que parecían una semana tranquila. Ya, bueno, ya se tenía avisos de que tranquilo no iba a ser de este año, pero no esperábamos. A la mejor situación es que no pudiéramos haber visto ya con anterioridad y ahora ya empiezan a ocurrir. O sea, es decir, una serie de hechos que a lo mejor habrá economistas que lo ven de una manera cotidiana. Habremos ciudadanos comunes y corrientes que decimos, ¿pero qué pasó? Y hay temas que nos ha traído obviamente, pues entre ellos obviamente la pandemia y también con ello también la inflexión. Y pues muchas cosas que vienen apareadas, ¿no? Esta situación. Y una de las cosas que queríamos tocar hoy, presente los problemas que están afectándose o están viéndose, son varios. Entre ellos está la apreciación obviamente del dólar, el dólar retoma fuerza a nivel internacional. El peso pierde, vamos a decir, terreno en ciertas... Tú dices que son centavos. Bueno, es coyuntural y insisto mucho en que hemos estado y estaremos siempre en un margen de cambios. Y en esta ocasión pues le toca al dólar estar fortaleciéndose, como bien dices, finalmente apreciándose. Pero esta apreciación tuvo mucho más que ver con la alta demanda del dólar a partir de que dejó de mandarse euros. Es decir, finalmente en donde se ve, por decir así, expectativas más negativas o mayor incertidumbre es en Europa. Y en ese sentido, pues quienes están dentro de este gran circuito de inversiones financieras especulativas, pues lo que hacen es sienten incertidumbre y se van por lo que considerarían monedas relativamente más seguras. O fuertes, por así decirlo. Claro, cuando a nivel mundial se eleva la demanda de dólares, claro que todas las demás monedas también hay una repercusión, no sólo con el euro, sino además con, en este caso, con el peso mexicano. Es decir, también compiten y una mayor demanda de dólares, un incremento en la demanda de dólares, pues hace que para el peso mismo o para los inversionistas, por ejemplo, que tienen pesos y que tienen dólares, pues el dólar sea más caro. Claro. Y entre esas cosas, ahí viene la situación que pensábamos, no íbamos a ver, el euro y el dólar están ahorita en una paridad, ¿no? No, pero no es tan así, es decir, sí se ha previsto que en algún momento puede pasar eso, de hecho hay que recordar que euro y dólar prácticamente empezaron, sino uno a uno, pues prácticamente era 1.1, 1.2 dólares por cada euro, y bueno, luego el euro se empezó a apreciar mucho más rápido que el dólar. y ahora está en una situación contraria. Ahorita están, es decir, si tiene euros… Sí, la cuestión fundamental aquí es que en donde se ve mayores riesgos, en términos de las economías que tienen monedas fuertes y sobre todo monedas para poder tenerlas como reserva o como medio de especulación y como medio de inversión, pues Europa es la que tiene la economía ahorita en este caso, en la economía con mayores incertidumbres. Obviamente está muy atado esto a la guerra con Ucrania, a la situación de… Inflación. Oye, ¿y ves que está el mercado a lo mejor reaccionando de una manera sobre, vamos a decir, reaccionando? O sea, que está sobre reaccionando. O crees que es normal, o crees que es normal, lo llevaría. Pasaría con el dólar, pasaría con el peso, es decir, en un primer momento hay esta especie de medidas rápidas hasta de pánico, pero poco a poco se va… Yo en mi perspectiva es que esto se va a estabilizar un poco, es decir, esta rápida caída del euro poco a poco va a tocar un piso y va a empezar a estabilizarse. O sea, es decir, entonces sí crees que al final del día otra vez volvemos al 1,5… Lo que ocurre es que en este momento la moneda más golpeada va a ser el euro, sin embargo, si cae el euro, o sea, no es solo una cuestión financiera, cae por algo y tiene que ver con la economía real. Y si la economía real europea realmente cae, es decir, hay una recesión, eso va a repercutir a nivel mundial y también en Estados Unidos. Es decir, y también las monedas, por lo tanto, van a tener sus propios ajustes. Entonces aquí esto es así. Ya no estamos en una situación donde cae una moneda y no pasa nada en el mundo. Y todas las demás se ríen, ¿no? Aquí es muy simple, realmente hay una articulación, hay un vínculo. Entre las distintas monedas y a partir de que a una le ocurre algo, si no inmediatamente, sí, pues deja pasar los días y empieza a ocurrir con otras monedas. Entonces, bueno, hay que estar pendiente, porque al final del día hay un dicho, ¿no? Que cuando se pelean los elefantes, las hormigas, pues nada más ven. No, yo aquí lo que veo es porque finalmente lo que nos puede impactar a nosotros es si el peso mexicano le va a mantener… Vamos, es un proceso de depreciación, pero insisto mucho, no lo veo y las bases de ingresos de divisas en el país están sólidas, están estables. La reserva internacional está también consolidada. No veo forma de que haya un problema en mayúsculo en este año. Es decir, estamos listos para lo que pudiera ocurrir, ya fuera de lo que… Y además ya está demostrado, durante este mismo año hay que recordar que la moneda ha estado, es decir, el tipo de cambio, peso dólar, ha estado en 21, 21, 50, ha bajado… No ha movido. Hay un rango, hay un rango. Se mueve, pero no mucho, ¿no? Y también hay que recordar otra cosa, hay que recordar que una cosa es que se… que cambie, que el tipo de cambio varíe a nivel internacional. Y otra cosa es lo que pasa en la frontera. Sí, vamos, yo supongo que varios se han dado cuenta de que cuando el tipo de cambio a nivel internacional, o el reconocido también por el Banco de México, está, por ejemplo, no sé, en 20, 70, 20, 80, aquí el tipo de cambio está en 20, 20, 20, 30 aproximadamente. Porque también hay una demanda, una fuerte demanda, es decir, un mercado local. Claro. Y así, aun cuando el dólar aquí, a nivel internacional y reconocido, insisto, por el Banco de México está, por ejemplo, no sé, en 19, 70, que allá va a estar, ¿no? 19, 70, 19, 80, el tipo de cambio a nivel… aquí en la frontera está en 19, 90, 20, es decir, no baja más. Eso ya nos da cuenta a nosotros cómo los mercados locales también, también impactan en el tipo de cambio, pero aquí en la frontera. Sí, trae vida propia, obviamente no por encima o por abajo. Por decir así, abajo, hacia abajo, pero el propio mercado local tiene su… Sí, 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 sí tiene su lógica, además de todo. Pero bueno, hasta eso no estamos en, obviamente, saltos tan grandes como vimos años pasados. Digo, para la turbulencia que hay, ahí vamos. Mira, ya aprendiste que no… No, 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 no. Hay que entender lo que es el rango, los ramos de variación. Es que no es tanto el rango, eso es decir, pues cuando no tienes dinero para comprar, pues te da igual, ¿no? O sea, te da igual realmente cómo está el dólar y como diría por ahí esta… ¿cómo se llama? La que es Angélica Rivera, ¿no? O sea, al final… no era Angélica, no, nuestra ex primera dama, ¿no? Este… la de Televisa que decía, bueno, al final como no compramos en dólares no nos afecta, ¿no? Cuánto está. Pero la verdad es que sí, eso es un tema de todos los días, independientemente del lugar donde vivamos, ya sea en frontera, y más en frontera, obviamente el precio del dólar es algo que tenemos que estar pendientes, ¿no? Definitivamente. No tengo que… casi como el clima, porque el clima no necesitamos ver si va a llover o no, nos damos cuenta inmediatamente, en el dólar sí es un poquito más drástico. Oye, y en cuanto… la parte de las inflaciones, Luis, te iba a comentar y te iba a preguntar, ya hay voces que advierten que la inflación va más allá de un tema de demanda, entre ellos, pues tú también estabas diciendo de una demanda local, ¿no? No, no, claro, lo que tú me comentas es, sí, creo que he estado leyendo algo de esto, pero lo habíamos dicho, que el tema de la inflación, que además tiene un origen externo, también en términos económicos tiene un origen desde la oferta, hay un tema de mercados laborales, hay un tema de cadenas de suministro, hay un tema de cambio climático, todo ello se junta y crea verdaderos cuellos de botella en términos de oferta. Aquí la retórica de los bancos centrales es que ante un proceso inflacionario incrementamos las tasas de interés, ¿por qué? Para reprimir, sí, para consteñir la demanda. Pero como si, vamos a decir, como si en este caso, porque esa idea de que las tasas de interés tienden a limitar, a desestimular, a consteñir el gasto, es decir, la demanda, viene de una etapa en donde era normal que las economías se estimularan con mayor gasto y estos empezaban a propiciar o a provocar problemas, sobre todo problemas de precios, pero derivados de la demanda. Ahora, en este caso, la verdad es que esto de los estímulos de la demanda está bastante ya limitado, los estímulos al gasto, y lo que está ocurriendo es que viene de otra parte. Y esta gran empresa, este gran holding internacional, que aparentemente es el principal del mundo, que es BlackRock, el consejo, bueno, los asesores económicos ya dijeron, tenemos muchas dudas de que esto de que esté subiendo las tasas de interés realmente vaya a solucionar el tema de la inflación, porque no es un tema de demanda. Y los bancos centrales, vamos a decir, están reaccionando normal a la tradición económica, a la tradición de la política monetaria, y pues vamos... Nos estamos dando un corte, Artur, lo viste. Bueno, vamos, realmente un corte y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro, con catorce minutos. Cincuenta años de emociones desbordadas. Cincuenta años haciendo historia. Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del doce al treinta de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. Señor, acompáñanos. Consulta la programación en nuestro sitio web y redes sociales. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. El Poder Judicial de la Federación Mexicano se convirtió en solo tres años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos. Una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género. El poder de la igualdad. Suprema Corte. El poder de la justicia. El Senado de la República convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos. Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras. Hasta el treinta y uno de julio de dos mil veintidós. Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obras... Escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina. Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gov.nl Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. En Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de mil setecientos cuarenta y cinco pesos más vales de despensa por ciento treinta y cinco. Y ahorro desde la primera semana de trescientos setenta y dos. Además, veinticuatro días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de seis a diez de la mañana en Valle del Cedro, mil quinientos cincuenta y uno, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmar Las Torres. Búsquenos en Facebook como Contratación Criticom. Te esperamos. Radio Mexicana, nuestras noticias mil trescientos AM, ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de Facebook. Y te invita a que sigan las acciones de la temporada dos mil veintidós con la crónica de Alfonso Danzagorta y un gran equipo. En el dos mil veintidós, los indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana, nuestras noticias mil trescientos AM y va por Juárez. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos aquí a Solo Negocios. Bueno, estamos de regreso. Mi nombre es Manuel García y estaba platicando con Luis Enrique antes de irnos a corte. Hablábamos de un tema que escúchelo bien porque puede ser el tema de aquí al fin de año. O sea, o las lamentaciones de fin de año, vamos a decirlo de esta manera, que va obviamente el tema vinculado a la inflación, que como lo dijimos el año pasado iba a ser el tema del año pasado y parte de este. Bueno, pues ahora es como que la segunda temporada de esto. Bueno, comentaba yo que la retórica tradicional de los bancos centrales es que ante un proceso inflacionario y sobre todo teniendo como mandato la protección del poder adquisitivo de la moneda, el valor de la moneda nacional, pues se acude al incremento de las tasas de interés para impactar directamente en el gasto. Es decir, reprimir el gasto, desestimular el gasto. ¿El gasto en qué? El gasto en consumo, el gasto en inversión, el propio gasto de gobierno. Entonces eso, pero eso era parte pues de una etapa, esta idea de tener que impactar en el gasto, es parte de una idea de una etapa en donde, y ya como ya lo había comentado, las distintas economías tendían a propiciar estímulos, estímulos económicos a partir del gasto. Y luego el gasto finalmente, precisamente porque la oferta tampoco se desenvolvía al mismo ritmo en este caso, pues entonces ese gasto acelerado lo que provocaba era inflación y luego venían una serie de consecuencias negativas para toda la economía. Bien, ¿estamos en la misma situación ahora? No, definitivamente no. Que en un primer momento se utilicen las tasas de interés para, vamos a decir, dar señales de seriedad, de… Preocupación, bueno, de que están atentos, de atención, por ejemplo. Que el banco está atento, que está bien, pero que luego se crea realmente la efectividad plena, sobre todo cuando el origen en este momento inflacionario no es el gasto, no es la demanda como tal, sino la oferta, entonces ahí sí habría que estar preocupados de que se le quiera apostar todo y las bancas centrales quieran apostar todo al alza de las tasas de interés. Pero ¿por qué razón? Porque este puede tener más que consecuencias, en este caso, positivas en términos de precios, es decir, limitar el incremento de los precios, desacelerar los precios. Lo que puede tener es que ante los problemas de oferta que no se resuelven y que los mismos productores necesiten crédito precisamente para ir resolviendo temas de incrementar la producción, es decir, del lado de la oferta, entonces el incremento de las tasas de interés lo que viene a hacer es impactar negativamente en la economía. Lo que viene a hacer es abonar aquella idea de que vamos a tener esta inflación, es decir, van a estar incrementándose los precios y las economías se van a estancar. Pues sí, ¿cómo no se van a estancar? Si estamos incrementando las tasas de interés, ni va a haber la demanda que se espera, ni va a haber la oferta que se espera. Es decir, nos dieron la medicina equivocada, pero lo peor es que la misma medicina está afectando. Ese es el mayor problema. No tanto que no sea efectiva. Más que se incrementen las tasas de interés, bueno, llegar a los 75 puntos ya fue demasiado. Si otra vez, si otra vez, si quiere lo mismo, es porque no está sirviendo algo, así de simple. No puedes llegar de tres veces consecutivas a decir 75 puntos, 75 puntos, 75 puntos, porque entonces si dices, ¿qué estás haciendo? No está sirviendo esto. Claro. Entonces, y al contrario, y ahora lo que está haciendo es afectando, afectando ahora sí el mandato a un gobierno, no a la banca central, sino que es estimular el crecimiento de la economía. Y entonces aquí puede haber una contraposición. No solo estoy hablando de la economía mexicana, estoy hablando del resto de las economías. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Y que lo haya dicho este holding, que insisto, entiendo yo que tiene así que multitud de empresas… Agremiadas, por así decirlo. A ver, es decir, como el principal propietario de la economía mundial, que lo digan estos consejos económicos, asesores económicos, oficinas de análisis económico, es muy importante. Y hay que llamar la atención de eso. Claro. Sí, porque vamos a decir, este diálogo era unilateral, eran los bancos centrales los que lo llevaban, los que decían, los que decidían. Y ahorita ya por el otro lado le están diciendo, tranquilos, no hay que… Como tú decías, no hay que precipitarse. O tranquilos, también abandonen un poco la idea de que la tasa de interés lo es todo y de que puede manejar toda la economía. No es cierto. Eso es una mentira. Como si fuera un reloj de la economía, con mecanismos muy hechos y muy dados. Y además, le movemos por aquí y ya se mueve todo. No es cierto. Pero además, si fuera el único mecanismo, subo o bajo tasa, ¿no? Exacto. Yo creo, insisto mucho, así como se leen en los periódicos, bueno, es que es la retórica de las bancas centrales, sí, pero es la retórica tradicional y que se construye, se llama, en una época donde había cierto tipo de problemas. Ahora hay otro tipo de problemas y hay que entender bien esto. Insisto, no estoy en contra de que el Banco de México o la banca central pueda intervenir y decir, vamos a elevar un poco la tasa de interés, pero si ahora te estás yendo a elevarla lo más que puedes en ese momento y además vas repitiendo, replicando eso en las próximas sesiones de las juntas de gobernadores, consejos de cada banca central, pues entonces a mí lo que me estás diciendo, oye, pues si estás atento, pero lo que estás haciendo no está sirviendo de nada, porque cada que te estás sentando a la mesa, sube la tasa de interés y otra de la tasa de interés. Lo que veo enfrente es que esto no está creciendo. No, claro, y además el problema, y lo reconozco, lo dijiste desde hace tiempo, el problema en este sentido era la oferta donde las cadenas, vamos a decir, de suministros o de insumos se detuvieron por la pandemia y había que estimularlas o de alguna manera darles tiempo para que empezaran a producir, a normalizarse. Y ahora, como tú bien mencionas, en este sentido, si el empresario necesita dinero para restablecer esas cadenas, pues va a tener la sorpresa de que ahora cuesta más ese dinero y el que tiene que pasarle otra vez ese costo es al consumidor vía inflación. Además, hay un proceso de funcionario que no pueden controlar y lo único que se está propiciando es precisamente la pérdida de poder adquisitivo, que es lo que no quieren. Claro, claro, claro. Ahora, lo que platicamos ahorita trágicamente en el comercial, que a lo mejor no era así un tema como para hablar ahorita en julio, pero prepárese de una vez para diciembre, es ¿y qué pasaría si en México alcanzamos los dos dígitos de inflación? Es decir, que llegáramos, aunque sea al 10% anual, que cerremos el 10% en diciembre. Cosa que a mí no se me hace algo, este... Vaya, a mí se me hace que sí es probable que lleguemos a esos dos dígitos. No que lleguemos al 15, 12, 13, pero sí una tasa de inflación al menos del 10. Entonces, estaríamos viendo que hay un poder, o sea, al menos que se pierde un poder adquisitivo fuerte. Sí, y bueno, eso sí tendría que medirse muy bien, porque la verdad es que para todas las capas de población que obviamente ganan más de dos salarios mínimos, donde no les han impactado el incremento de salarios mínimos... Sí, donde no llegó, no raspo. Donde no raspo. Sí, han estado perdiendo el poder adquisitivo, eso es claro. ¿3% les habrán subido? Por ejemplo, el año pasado, este año pasado, que la inflación estuvo alrededor del 7%, bueno, un poco menos, pero alrededor del 7%, los contratos colectivos de trabajo, pues en lo general, no... sí, el salario mínimo sí se incrementó, no sé cuánto, como... Sí, para el más, el estrato más bajo. ...que veintitantos, que por ciento, lo que sea, pero para quienes ganaban más y donde no ha llegado, no ha rozado esos instrumentos, ahora, pues los contratos de trabajo estaban en los rangos del 3 al 5%, o sea, de entrada a entrada, una pérdida de poder adquisitivo para estas capas, y ahora vamos a ver cuál podría ser la política, porque entonces, sí, sí hay claramente, sí habrá claramente, una pérdida de poder adquisitivo de grandes capas de la población. No, sí, parejos, o como tú dices, ahora sí nos tocó parejos, y alrededor, si termináramos en 10%, y realmente le subieron el 3%, estaríamos perdiendo un 7%. La pregunta que en este caso sí haríamos a un gobierno es, bueno, tradicionalmente lo que se hacía era que los salarios incrementaban en función de la expectativa inflacionaria, o se supondría que trataban de alcanzar las tasas de inflación, no fue así, y por ello durante tanto tiempo, no sé si viste la nota esta sobre el billete de mil pesos, que en 2012 valía mil pesos, y ahora en 2022 vale un 42% menos, ese billete puedes comprar, no, pero puedes comprar solo un 42% de lo que podías comprar en aquel entonces. Entonces, nos está pasando eso, y la pregunta que podríamos hacer, bueno, ¿cuál va a ser? Es decir, ¿realmente vas a rescatar el poder adquisitivo, o vas a mantener tu lógica de sumar las tasas mínimos? Ah, claro. Ah, bueno, sí. Sí, o sea, ¿cuál va a ser la idea aquí? Porque te tienes que sentar con, obviamente, con empresas, con un sector, o sea, de representación laboral, y decir, ¿qué vamos a hacer? Porque la verdad es que el poder adquisitivo está disminuyendo. Sí, vamos a hacerlo como en Venezuela, le subes el sueldo a todos, nada más vía este decreto. Ahora, lo curioso, y no me dejarán mentir en eso, los billetes de mil pesos que antes nadie conocía, hoy ya son más comunes. Y yo no sé si he tenido solo una vez, solo una pieza, como se le dice técnicamente, en las manos en toda mi vida. Bueno, es que también nosotros, por nuestra profesión, pues no nos permite mucho que te paguen de mil. No, no, en el caso de eso son tarjetas. Ah, bueno, está bien. No, pero la realidad es que sí, recuerdas, al menos hace 10 años, 15 años, un billete de 500 duraba. Uno de miles es nomás, ni los conocías, ¿no? Hoy en día ya te ha caído más, con mayor frecuencia, es el símbolo de inflación. Fíjate, ya con uno de mil, y te regresan ya 300 a lo mejor, ¿no? No querías ni tocarlo, porque se pierde, bueno, pues con que llenas el tanque, ahí nos vemos. Entonces, son de las situaciones que se está viendo, no solamente son locales, obviamente es a nivel internacional este asunto, o sea... Sí, sí, tratar de, vamos a decir, de decir es que la economía mexicana le está yendo mal por esto, por esto otro, que acá no hay quien, es que el gobierno, que no sé qué, a ver, tranquilos todos, porque esto sí es un problema mundial. Y, francamente, y ahora lo que le pasó a las economías europeas con el euro es un signo de eso, ¿sí? El primer tropezón. De hecho, la economía mexicana le está yendo a, entre comillas, vamos a, o relativizando, le está yendo... O ponerlo hasta ahorita. Hasta ahora, sí. Hasta ahora, menos mal. Menos peor. Menos mal. Y que el resto de las economías. No, la realidad es que, es que, vejate, tenemos todos el mismo problema y aparte nos están dando la misma medicina a todos. Es lógico. Hoy nos está mandando un corte Arturo, ¿no? Vamos y regresamos rápidamente. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro. Con treinta minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. La emergencia es una enfermedad muy peligrosa, causante de fiebres, picazón e incluso puede provocar la muerte. Limpia tu casa, tu patio, saca escombros y tiliches para evitar la propagación de la garrapata. Si ya tienes problemas con garrapatas, llámanos para sacar una cita de fumigación al 737-0000. En las extensiones 70502, 70510, 70511 y 70512. O al WhatsApp al 656-570-8120. Un equipo especializado acudirá a atender tu denuncia. Gobierno Municipal, refugio de la libertad y el refugio de la libertad y el refugio de la república. Habla Mario Delgado. La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos cuatro estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga. Morena, la esperanza de México. Hoy, Chihuahua es aún más grande y para el gobierno de las buenas decisiones, la salud es lo más importante. Por eso recuperamos el programa de cobertura universal de salud para que cada rincón del estado cuente con atención médica moderna y eficaz. Juntos, con un Chihuahua más sano, hacemos al estado grande, aún más grande. Juntos, sí podemos. Gobierno de Chihuahua. La UACJ te invita a que te integres a los talleres de artes y oficios con opción a modalidad virtual o presencial. Talleres de dibujo, repostería, pintura, uñas, aromaterapia, fotografía, nutrición, tai chi, canto y mucho más. Conoce la oferta completa en www.uacj.mx Informes al 656-688-4825. Inicio de clases 20 de agosto. Somos UACJ. Noticias. Noticias. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político. Y deportivo. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. Contenidos. Para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. La radio hablada. Número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos. Estamos aquí ya. De regreso. En Solo Negocios. Siendo ya. Pues ya. La mitad del programa. Fue en este día. 12 de julio. Este caluroso día. 12 de julio. Hace mucho. Que no decimos que está caluroso el día. Aunque realmente. Empieza a ser. Un poquito más que calor. Simplemente ya está. ¿Crees? A mí se dice que agosto todavía. Te da oye. ¿Crees que sí el pico? Dios te oiga. Porque ahora que llegue. El recibo de CFE. Vas a ver. Este es el más alto. Así. Agárrense de una vez. Si tenía dudas. Este es el más alto. Este recibo de CFE. Es el bueno. Este se justifica. Toda la infraestructura de CFE. Ahí se sacan todo el dinero. Y hablando. Y hablando de CFE. Hay una noticia. ¿No? De CFE. Que rebaja la calificación. Moody's. Bueno. Yo sé que Luis. No es muy fanático. De las calificadoras. Particularmente Moody's. Es como que te pone. No. No. Pero también. Los palos de punta. Tienen sus propios. Ningún. Ningún indicador. De estos. Puede. Decirte tanto. De una empresa. Pero. Pero sí. No solo de la CFE. Sino de Pemex. Hubo calificaciones. ¿No? También. Y no fueron. Vamos a decir. Del todo positivas. Tampoco fueron tan dañinas. Pero. No. 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 calificación que está bajando, no te está diciendo, no le prestes porque este no te va a dar dinero, no te lo regreso. Le está bajando diciendo, oye, pues préstale, pero nada más con cuidado, a ver qué tipo de préstamo. Nada más con cuidado es casi sube las tasas de interés. Mira, yo no sé, sería interesante preguntárselo a los bancos, yo creo que tienen una clasificación similar, porque yo no creo que tenga una clasificación, él es sí, sí es confiable, él no es confiable. Han de tenerte que este es poquito más confiable, este sí le suelto. Yo desconozco, es decir, yo no estoy enterado de en los décadas, si Pemex o CFE han dejado de pagar algo. Bueno, en términos generales porque son gobierno también. Bueno, pero independiente, para qué le pones una calificación casi siendo, es muy riesgoso cuando, discúlpame, pero en la historia, ¿cuándo ha estado riesgoso así? Eso es lo primero. Lo segundo, pues claro que tiene que ver con su idea de, la idea de una agencia, a través de sus métodos de rentabilidad, de riesgos en el futuro, de la relación de activos pasivos, un montonal de cosas, pues bueno, ahí está. Pero yo no creo que esa calificación, ni a la CFE, ni a Pemex les afecte, ni a los planes que están haciendo, ni mucho menos si tienen que acudir a algún crédito, lo puedan obtener. No, francamente no creo que les afecte. No, bueno, definitivamente no les va a afectar, o sea, es decir, pero sí les va a afectar en la tasa, o sea, van a pagar un poco más. Podría ser, sí, pero hay que saber una cosa, que quien pide el préstamo no es Moody's, ninguna de esas agencias, es el, es, o la CFE, o es Pemex, que tienen un poder también muy elevado, o sea, también son grandes empresas que tienen un poder importante y ellos sí pueden decir, ah, tú no me, tú me prestas a esta tasa de interés, ah, bueno, pues me voy con la empresa. No, claro, no, digo, definitivamente no. Yo tengo tanto poder que te voy a pedir prestar una buena cantidad, ¿no? No, claro, ellos no piden como nosotros pediríamos, si no es tarjeta crédito, ¿no? No, no, no. Yo le pido ahí dos mil pesos para llegar a la quincena, no, 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 definitivamente no es así, pero, pero lo que sí es un hecho es que, bueno, las cosas no van tan bien, como, como, como decían. Yo lo que creo es que, lo que acabamos de hablar, son etapas de rompimientos, de ideas, de paradigmas, de tradiciones, de formas de ver, que hemos tenido durante mucho tiempo, esta idea de que las tasas de interés son así casi casi la salvación para llevar a la estabilidad de la economía, oye, oh, que, y ahora, ah, pues que las agencias calificadoras son el todo, pero el todo en qué, si son, si son organismos, este, manejados por intereses como cualquier otro, tan, tan es así que nunca le pusieron a una banca internacional, es de las norteamericanas, de las que quebraron, no, yo no les di en ningún momento que les hayan puesto una calificación negativa. Ah, no, bueno, esos son de los grandes escándalos, o sea. Y dices, oye, agencia, no sé, ni qué estás haciendo, ni qué método es el tuyo, y... Ni quiénes son tus compas. Ni quiénes son tus compas, exactamente, ni cuáles son tus intereses. Entonces, eso también hay que romperlo, no debemos de tener quienes se erigen como patrones de algo, como ejemplos de algo, como... Sencillamente, bueno, no tomo en cuenta, está bien, pues tienes tu papel, haces tu esfuerzo, pero también aquí tomo en cuenta esto, también tomo en cuenta esto otro, y se acabó. O sea, no hay que preocuparte. No, no, no es que no preocuparte, sencillamente es no dejarse llevar por estas instancias que luego se dirigieron como las jueces de todo, o sea, en esto sí puedes invertir, en esto no. O las que te terminan dando la regla de qué es lo que se debe hacer para dirigir una empresa, también, y exactamente los índices y que deberías tener de endeudamiento y todo ese tipo de situaciones. Pues mira, en realidad, el asunto, digo, a mí lo que me llama la atención en la cuestión de CFE y en la cuestión de Pemex es que en estos dos últimos años, ¿cuándo entró Obrador? ¿2018? En diciembre. Ok, entonces, de estos últimos cuatro años, no dos años, son las empresas que han estado, vamos a decir, en el ojo del huracán, con reestructuraciones, que no terminan por quedar de una u otra manera, todavía no terminan por quedar, y esto pues es un reflejo de… Eso ha sido así desde hace tiempo, y francamente, y francamente va a ser decidas. Son grandes empresas que necesitan una reestructuración, están en un medio muy incierto, como cualquier otra gran empresa, entonces van a estar así. A ver, te voy a… No te veo ahí tanto… Te voy a hacer una pregunta casi que ha sido un mundo utópico o distópico, como lo quieras ver. Y si la hiciéramos pública y la sacáramos a la bolsa CFE y Pemex, ¿cómo le iría? O sea, ¿tú crees que si la gente compraría acciones? No, en el caso de Pemex, en el caso de Pemex, a ver, primero vamos con Pemex. O sea, es decir, ¿hay confianza como para que le invierta, para que le invierta a la gente? No, no, digo, hay reservas. Yo sé que también un obrador decía, nomás rascarle y sale el petróleo, cosa que no es cierto, o al menos no decía así Peña. No, no, hay videos, hay videos donde dicen, no, no es muy sencillo, nada más es cuestión de rascarle y salía el petróleo. ¿Cuál es el trato y ya vuelve a su curva? Sí, 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 o sea, no era caro, ya ves que precisamente era lo que decía Peña Nieto, que había que buscar contratos con empresas privadas en la cuestión de exploración. Pero en este caso, ¿tú consideras que Pemex sí sería una empresa interesante para invertir? Sí, sí, sí. Sí, o sea, para invertir. ¿Y en el caso de la CFE? Yo creo que ahora, sobre todo con esta, vamos a decir, esta proyección que hay para tener más cuota de mercado, más poder de mercado, por lo tanto, yo creo que tampoco le iría tan mal. O sea, tú sí crees que sería... Es decir, hay que recordar que durante un tiempo vimos una empresa que se estaba achicando, ahora vemos una empresa con proyección otra vez a recuperar terreno. Claro, pero terreno es decir, mercado. Sí, y además con el respaldo totalmente de la inversión del gobierno, pues ahí está. Ahí el tema es, por ejemplo, que hay ciertos pasivos que es difícil, que si se meten a la, en este caso, a la negociación dentro de una bolsa, entre comillas. Por ejemplo, los pasivos que pueden tener Pemex y CFE de las pensiones, ¿no? ¿Quién los asume? Pues los asume el gobierno federal, no los asume la empresa como tal. Sí, vaya, son de los, de los vicios, de los vicios, ¿no? Vamos a decir de otros... Si tú ves, dices, ay, esos pasivos, no, esos pasivos, sigue asumiendo el gobierno federal. Ah, pues fácil. O sea, ahí sí. Claro que sí. O sea, en el caso de... No, pero imaginemos que en el caso de Telmex, como cuando ocurrió Telmex, que se la dieron y asumió con todo lo que traía ahora sí el paquete, ¿valdría la pena CFE? Ahí con que tuviéramos, aunque pagar el... Lo que pasa es que de todos modos están asumiendo un papel de casi monopolio. O sea, van a asumir un papel de, de... Por lo menos de un oligopolio en donde esta será una empresa principal. Claro, la principal. Entonces, en ese sentido, no le veo... No le pierdes. No creo que se le pierde. No le pierdes. Díjole, ¿cómo no te pides Slim, verdad? Igualito yo creo que pensó Slim en Telmex en términos generales. No, está quebrada como empresa estatal, pero... Véngase para acá. ¿No? No es tan fea. Sobre todo cuando una etapa está garantizando monopolio, ¿no? Claro. No, además, ¿no? Además de que sin monopolio, desde aquí hasta que tengas tu estructura. Imagínate, todavía Telmex, en el caso de Telmex no, no, no se ha podido desarrollar. Entonces, esas cuestiones tenemos. Aquí nos está mandando otra vez Artur a corte. Vamos rápidamente a corte, al último corte, y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con cuarenta y tres minutos. En esta temporada de calor, cuida de ti y tu familia. Evita exponerte por mucho tiempo al sol. Protégete con ropa ligera, de color claro. Usa manga larga, gorra o sombrilla. Mantente hidratado. Refrigera alimentos de fácil descomposición. No esperes dentro del vehículo estacionado y jamás déjese a niños o mascotas dentro. Evita golpes de calor. Mantén especial cuidado en niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con alguna enfermedad crónica. En caso de emergencia, llama al novecientos once. Gobierno del Estado. En Criticón de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de mil setecientos cuarenta y cinco pesos, más vales de despensa por ciento treinta y cinco, y ahorro desde la primera semana de trescientos setenta y dos. Además, veinticuatro días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos, y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de seis a diez de la mañana en Valle del Cedro, mil quinientos cincuenta y uno, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmar Las Torres. Búscanos en Facebook como Contratación Criticón. Te esperamos. En el béisbol, los indios de Juárez están en Radio Mexicana, nuestras noticias en el mil trescientos AM. Hola amigos, te saluda Guillermo Armenta, manager de los indios de Juárez, y te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de la mejor Radio Mexicana, nuestras noticias en el mil trescientos AM, y recuerda, va por Juárez, somos indios. Sigue todos los juegos de los indios de Juárez en la temporada dos mil veintidós en Radio Mexicana, nuestras noticias en el mil trescientos AM. ¡Aprende el arco! ¡Aprende el arco! ¡Aprende el arco! ¡Aprende el arco! Les habla Jazmín Ibarra Trejo, reportera y conductora de noticias. Para mí las noticias son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas. Por ello, la importancia de estar bien informados. La radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad, el país y el mundo, sino también conectar con la audiencia y ser su voz. Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde, de lunes a viernes a las cinco de la tarde, a través de... Radio Mexicana, nuestras noticias, mil trescientos AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos, regresamos ya aquí en el último, en el último segmento del programa y este antes de continuar nada más este quería mencionarle recuerde seguirnos y darle like a nuestra página oficial Radio Mexicana, nuestras noticias mil trescientos y active por ahí la notificación del video en vivo para que conozca a Luis Enrique en video si no lo conoce, si no fue su alumno en la universidad, ¿no? Vean en la cámara quién es Luis Enrique. Y bueno Luis, estábamos hablando de las cosas que nos están ocurriendo ahora en este mundo y una de las noticias también que, bueno, ya se veía venir, ahora sí como que se veía venir, fue un parteaguas, fue un generador de memes por todos lados, ¿no? La compra de Twitter, por ejemplo, o al menos la intención de compra de Twitter por parte de Musk y que en su momento, este, disparó las acciones y que ahora, bueno, días pasados dijo que siempre, ¿no? Que dice mi mamá que siempre no, que alegando que no le habían pasado información, al menos de los bots que tenía Twitter y todo, todo mundo que tiene cuentas de Twitter sabe que bots hay por todos lados, Obrador por ejemplo, o sea, mejor que hay bots, ¿no? Este, hay AMLO bots, pero también hay anti-AMLO bots. Sí, fíjate que mejor podría ser, te los inflan y luego también cada equis tiempo creo que los rasuran, ahí están, pero bueno, el chiste es que... No tenía yo la menor idea de cuánto podría costar o valer en términos de mercado una empresa como Twitter. Sé que en estos momentos todas aquellas plataformas de redes, o sea, tienen un valor impresionante, pero ¿qué llegó a tener? O sea, ¿cuánto se llegó a pasar 44 mil millones? 44 mil millones, esa era la compra total, 100%, vamos a decir, de la empresa. Entonces, es increíble el valor que pueden tener estas plataformas. Y es increíble el dinero que tiene Musk para estar hablando que va a comprar una de estas plataformas, claro, claro, nada más para garantizar la libertad de expresión y ya qué detalle, ¿no? Ah, él lo hizo para garantizarlo. Claro, sí, 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 yo creo que Twitter no es la plataforma que va a dejar gran ganancia, o sea, definitivamente no, yo creo que yo la apostaría a otras plataformas. ¿De hecho va a ser remandado por el consejo que tiene su presente? ¿Por el consejo? Sí, sí, ya tenía, no, pues ya tenía las acciones, ya habían juntado, estoy seguro que habían comprado también o recomprado acciones de gente. Lo que pasa es que el anuncio de retirada de la oferta y también propicia una caída, ¿no? De las acciones. Claro, pero le quieren cobrar, ya sabes, la cláusula, las letras chiquitas, esas que poseen los abogados, de los del día de hoy, ¿no? Los de su día. Mil millones de dólares. Yo la verdad es que se espera obviamente una batalla así tipo Johnny Depp y este... Y Amber, este... Obviamente a ver qué sacan, este, sacándose la lengua principalmente, pero también hay que ver, si estuviste tú dispuesto a meter 44 mil millones de dólares, es decir, si los tienes en la cartera, pues ya pagar mil es una cosa de nada, porque te salvaste, vamos y te ahorraste 43 mil, ¿no? Yo lo vería así, no sé qué digamos. No sé si todo salga de la bolsa de este señor, si no, vamos, seguramente también fue un pool de... De inversores. Exacto, que estaban en esta... Pero, pero sí, bueno, la verdad es que estamos hablando de cantidades impresionantes, impresionantes. No lo ves en tu vida, es mil millones de dólares. No, de hecho, ni el estado de Chihuahua lo ven varios años, ¿no? O sea, cuánto... Échale. No, no, no los juntan, ¿no? No los juntan en el estado de Chihuahua, el... Pero sí, bueno, son cosas que se hablan, ya ahora sí puedes quejarte de la concentración del capital, en pocas manos, ¿no? Que todos los chihuahuenses no vamos a ver ese dinero ni juntos ni con todos nuestros ahorros. Aquí voy a hacer un cálculo. A ver, echa el cálculo para que veas, pero mientras te digo cómo estuvieron los altibajos de las acciones que decías, el primero de abril de este año, o sea, es decir, no hace mucho, en realidad era cuando se empezaba a decir de la compra y de las intenciones de Musk para garantizar que la libertad de expresión y, digamos, controlar, de ciertas maneras, el acceso o el acceso libre a cualquier persona que quisiera tuitear. En ese momento, el primero de abril, valía la acción 39.31 dólares. Cuando se anunció que sí se concretaba la compra y que al final del día Musk iba a adquirir el 100% de Twitter, todos los tenedores de acciones se dieron cuenta que su acción se disparó a los casi 50 dólares. De los 39.31 pasaron a los 49.97. O sea, es decir, se revalorizó cerca de 10 dólares por acción. Cuando ya se concretó al final del día, verdaderamente con un, ahora sí, directo con un contrato, o sea, ya se formalizó, digamos, esto, las acciones que fue el 25 de abril, las acciones ya costaban 51 dólares con 70, que fue el punto máximo en la historia de Twitter de las acciones, al menos en lo que va del año. Y luego ya, este, con, pues, lo que decíamos que siempre no quería, que a lo mejor no me animo, que mi mamá dice que siempre no, pues se fueron, se cayeron de nuevo al 13 de mayo al 40, a 40 dólares. Y estamos al día de hoy que están con vaivenes, que si sí o que si no, y que le van a cobrar los mil millones. Hoy en día, o bueno, al menos al 8 de julio, y estamos a 12, al 8 de julio, quedó en 36.81, es decir, perdió 6% del valor de las acciones. ¿Cuánto ahora sí? ¿Qué te dieron tus cuentas? No, no, las cuentas es que el valor de lo que tiene en este momento la plataforma de Twitter es poco menos de lo que produce el estado de Chihuahua. Poco menos. Sí, nada más, en la concentración de capital, ¿para qué vas? Y que estamos hablando de compras, pues prácticamente, en el caso de Musk, entre particulares, o Twitter todavía no es de particulares, pero sí hubiera sido de una persona, ¿no? La compra, ya estamos hablando de cosas muy, muy. Sumar todo lo que producimos en un año. Y tendríamos Twitter. Nada más para que se den una idea, digo, nada más desde la concentración, ¿no? Ahora sí lo que se llama desigualdad, ahora sí podemos verlo. No, pero es normal, es de ver como las empresas multinacionales y ahora estas plataformas, pues tienen, de hecho hay que recordar que varias compañías aglutinan el producto interno bruto de países, por ejemplo, sumados centroamericanos, por ejemplo, ¿no? Claro. El valor de una compañía vale prácticamente lo que producen varios países, ¿no? Sí, fíjate que eso, me acuerdo mucho en mis clases de primaria que decía que había, o sea, no lo decía nada más, que había países que, pues no podían subir, a lo mejor un satélite, cuando hay empresas norteamericanas, pues la propia, nada más la empresa ya estaba lanzando un satélite para, para expandir sus transmisiones, y había países enteros que no podían, este, hacerlo, y no estamos hablando de África, ni tampoco estamos hablando de Haití, ni nada, estamos hablando de Centroamérica, países un poquito más pequeños que, que, que lo que tienen, pero bueno, este, nos estamos acercando prácticamente al programa, al final del programa todavía no, Luis, no sé si quieras mandarle algún saludo a uno de estos multiprecios, fans. Yo creo que valdría la pena luego trabajar un poco, este, a ver si la próxima semana hablamos de cuánto produce el estado de Chihuahua, cuánto ha estado creciendo, sí, qué es lo que fundamentalmente está produciendo, y en el plano nacional cuánto, cuánto aporta, ¿no?, el producto interno bruto, a veces, este, como son grandes cantidades, esas dimensiones a veces no nos permiten ver con mucha claridad, en términos comparativos, o sobre todo, este, pensar, pensar. No, somos buenos pensando en números grandes. En números grandes, o sea, es que es increíble, o sea, porque no es suma, no es solo pensar en lo que uno aporta, por decir así, a través de su trabajo, sino lo que es, sino el valor agregado de todos, de todos nosotros, entonces, pues, traeremos algunas cifras para la próxima semana. Porque, fíjate, sería interesante incluso ver en términos Chihuahua como estado, comparado a lo mejor con otros países, que puede ser mejor Centroamérica, si quieres, pero puede ser que estemos produciendo más en algunos campos, y en otros no, no, no tanto, ¿no? La próxima semana lo hacemos, este, para traer esa información y tener claro cuánto produce el estado de Chihuahua, cuánto aporta el PIB mexicano, y de acuerdo al tamaño, cuál es el tamaño de la economía de Chihuahua, con respecto a los distintos estados, entidades federativas del país, pero también a algunos países. Algunos países, que tendríamos obviamente ventajas para algunos países chicos, ¿no? O sea... Y también le incluiremos ahí el famoso indicador de ingreso per cápita, ¿no? Que tanto les gusta a los economistas, y que tanto les dicen que no lo usen, que no es correcto, que no es... No, 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 es correcto usarlo. Es lo menos peor. Es correcto usarlo en ciertas circunstancias, pero también hay que recordar que eso, ese indicador te salva de hacer comparaciones erróneas, pues tener una economía grande con un ingreso per cápita bajo. Ah, bueno, sí, claro, no, no, este... El caso de México y también México. Estados Unidos. Claro, no, oye, bueno, pues el tamaño nada más de las personas. Pero, ¿sabes qué? Uno de los que, de los casos también que yo creo que podría ser ahí, que sería bueno recalcar, en el caso del PIB, es que curiosamente se utiliza a veces como un indicador de bienestar, cuando no necesariamente lo es, y ha hecho mucho daño, pero bueno, pues nosotros, este, no nos queda más que despedirnos, de verdad que fue, fue un placer acompañarlos, también le agradecemos este, este tiempo, y lo invitamos a que la próxima semana en este mismo espacio nos escuche, y mañana Alejandro Sandoval, pues, viendo también algunas noticias en este mismo espacio. Gracias. 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 Agradecemos su atención, nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 PM, a través de Radio Mexicana, mil trescientos AM, contáctenos, correo electrónico, correo, arroba, solo negocios punto MX, página de internet, triple W punto solo negocios punto MX, Facebook, triple W punto facebook punto com diagonal solo negocios MX, Twitter, arroba solo negocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó. Reflexión.